El sitio que es súper sospechoso Estoy buscando al tío este, al famoso cabrón este que me engañó Y que sabe un montón de cosas sobre nosotros Y vamos a atacar a este campamento porque tiene toda la pinta de que anda por aquí Ahora que el tío está de espalda, bien Toma bolín, toma bolín, toma bolín, toma bolín Bueno, vamos a seguir investigando, esta zona es muy sospechosa Vale, todo el mundo se va Pero no pasa nada, vamos a hacer una patada Y esto es... ¡Esparta! A ver si sobreviví a eso, tela Hostia, ¿qué más? Esto es... ¡Hostia! ¡Ah, no! Es que no lo tengo recargado aún, what the fuck Esto es... ¡Esparta! Jejeje Tal, ¿cómo se mira y quedó vivo? ¡Hostia! ¡Esto es! Ah, no No lo tengo... ¡Ah, que no lo tengo recargado! Hostia, tío, cabrones Por ahí hay un montón de esto Y estos cabrones son súper difíciles Porque tienen el maldito escudo, tío Oh, si me metí por encima de su ataque ¡Hostia! Vale, a este tipo le queda poco ¡Esto es... ¡Esparta! Hostia, no cayó Hostia ¡Esto es... ¡Esparta! ¡Esparta! ¡Esto es... ¡Esparta! ¡Cómo me encanta, tío, hacer eso! ¡Esto es... ¡Esparta! ¡Ah, toma por sacudo! ¡Me encanta hacer eso, tío! Tanto es un tipo por ahí abajo Todos esos calabres, tío Ah, no os preocupéis Esa marca que tengo puesta ahí con un casco Vale, ¿esta gente quiénes son? Es que esto Les digo que era sospechoso Pero cuando venía por aquí Dijo Alexius que... ¿Cómo se explico? Que cuando dijo que... Cuando Loto se refería a serpientes en la hierba No pensó que se refiriera a algo así Ahora estamos igual Cabrón En realidad Creerme que ha atacado bases Y muchos líos En plan montando jaleos A ver la dificultad de la IA Pero no se... No se nota, ¿eh? Hostia, cabrón En plan, si tienen más nivel que tú Solo te va a matar Porque de dos golpes Te reviendan Que tú no le haces casi daño Pero a la mínima Que estás en su nivel No olvidaros, ¿eh? Súper fácil Vale, todo lo que estoy buscando Está por aquí dentro Coño, no veo nada ¡Ey! ¡Está aquí! Míralo aquí, tío El cabrón, ¿veis? ¿Sabías que estaba por aquí, tío? Es que me apareció cuando tal Hostia, mira cómo fue que lo encontré Toma, veneno, hijo de puta Oh No se nota Una patada ya que echamos ¿No es eso? Ahí estás envenenado ya, cabrón Oh ¿Pero quiénes cojones son estos tipos? ¿Y por qué quieres a mi madre? Wow ¿Veis esa patada ya que ya? Que me lanzó El tipo Parecía que no se iba a pelear El cabrón Que parecía un debilucho Ahora sí que te pillé ¡Veis! Vale, ya está Vamos a hablar un poco El culto ¿Dónde están? Vale, está la organización secreta Es decir, los Templarios Bueno, pues esta misión ya está Ahora no me quedará otra Que seguir investigando todo esto Y a ver a dónde me lleva Encuentro la talvilla antigua Oh Escamado Vale, pues aquí no hay nada más De momento nada Vamos a continuar Y a ver la siguiente misión Tengo lo que me pediste ¿Quién es, Auxesia? Es el Mistios Que va a reavivar Nuestra chispa, amor mío Oh no Ya hemos hablado de esto No puedo satisfacerte más Vas a matarme Con tu lujuria Bobadas Voy a hacerte un elixir Que te dará el vigor De un hombre De la mitad de tu edad Dios Salvadme No puedo más Con esto Tu marido está cansado Permite que yo Satisfaga tu ser Nunca he estado Con un mercenario Muy bien A ver de qué madera Estás hecho ¿Se lo ha pasado bien? Eso la tendrás satisfecha unos días al menos Gracias mis tíos Toma esto como pago Te lo has ganado Sobradamente Acabo de chingar a una vieja tío Tócate las narices La misión fue corta A donde tengo que ir yo Es aquí Porque es la única interrogación Además me lo pone Que es en la sierra sagrada de Apolo Que es esta Y le dudo las interrogaciones Que aquí La única doradita es esta Así que tiene que ser esa Por narices Y después está esta guerra Que aquí me da Dos objetos épicos Legendarios Como queráis llamarlo Los que son de color morado Y aquí solo me da uno Así que esta vez vamos a luchar por Atenas Perdón por los atenienses Así que bueno Vamos a echar un vistazo A ver Esa es otra guerra Vamos a hablar con ellos A ver que nos cuentan No, no me atacan Eso yo creo que tendrá consecuencias Más adelante Como lo del pueblo Y todo eso La verdad es que en el fondo Mi color favorito es el azul No sé si tendrá mucho que ver Pero oye Ya que estamos Vale Pues hemos acabado con ese cabrón Que salió un montón de cosas Sobre nosotros Y no nos ha dicho En realidad No nos ha aclarado nada Ahora tenemos que ir Andar al orácula A ver que nos cuenta Oh Vale Espero que el lobo Ande por aquí Ose muñeco más grande Será cabrón Se te escribe cabrón No nos preocupes Que en esta guerra Vamos Aunque también ponía Que atacar Es más difícil O algo así Toma espartano Maríamos luego Por lo general Es que es más fácil Este casi no tiene protección Vale Vamos a ver Si encontramos a otro No No sé Ah mira Ahí hay otra vez O sea He oído mi nombre Por ahí de Alexis La verdad es que Si se es listo Es mejor ir a por De la lanza Que son más débiles En cuanto a los golpes Oh Hostia ¿Qué pasó? ¿Y esta quién es? ¿Quién es esta? Está cargándose todo el mundo Es una puñetera mercenaria Oh Es que cojo ¿Qué cojones es esta tía aquí? Hostia Vale, vale Vamos a olvidarnos de la tía esta Oh Vamos a ver Porque tenemos que ir ¿Qué cojones Juntos mercenarios Tío Me parece por todos los lados Eso me está lanzando flechas venenosas Créeme que no es siquiera es difícil Solo por el daño que me hace Toma Vamos coño Vamos coño Vamos vertiendo Tío Hasta que no acabe con ella Creo que no voy a poder hacer nada Tío Pero No puedo distraerme mucho con ella Porque vamos perdiendo A ver si no pierdo esta guerra Mira ahí fallé ¿Cómo que no? Aguantar Aguantar Hostia Me va a matar A ver Que tengo una habilidad Tío Es equiparme La que me da salud Sigue avanzando En la historia Creo que quiero Es esquinar Mala Hostia Oh Venga Lanza la flecha Joder Hostia Es super dura La mercenaria esta En esta vez Si que me están machacando Pero ya veis Es que ni siquiera Es el combate En si lo duro Es que esquivar los golpes La verdad es super Paxi O Hostia 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 Conio O Uff Te pillé cabrón Vamos Estoy concentrado Ahora si ¿A quién coño Onde se ha metido Tío Si Como la tengo Oh Centrada Te pillé Ey Que tú no eres mi objetivo Que es ella Cuando brillan así Tío Es que son Inbloqueables Los putos ataques Vale Ahora si Serán cabrones Oh Putos capitanes Oh Así Así Que esos Numeritos Voy a tener Que desactivarlos Tengo Un buen De los Nervos No creo Con la barrita De salud Te llega A ver Si les Hace Daño Vamos a matar Más Estos cabrones Esta guerra es nuestra Ey Me ha costado Ganarle A la fucking Mercenaria Aquí otro No sé Mira Eso que le voy a ayudar Ah cabrones Ah Que no nos van a ganar Esperemos que no Tío Hostia Encima cuando vamos perdiendo Se ve que hay más soldados De los suyos Que de los míos Entonces Espartanos Tío O sea Que quedamos Poquito ¿Y eso? Eso fue por la fucking Mercenaria Tío Que sí Aguantar Aguantar Pero yo estoy aquí Yo estoy aquí No Hemos perdido La puta guerra La Esparta Derrotaron a Atenas Ah Que asco Tío No pudimos hacer nada Cerca del objetivo Después de esa desastrosa guerra Así que vamos a echar un vistazo Que es aquí Tiene que ser aquí Es un cerdo enorme Y esto es jabalí No coño No me refiero a esta Me refiero a la A esta misión que está aquí Esta es la misión del cerdo Bueno vamos a ponerla juntos Ya que están Son misiones secundarias Que voy haciendo Para aumentar de nivel Encima tengo otro mercenario Siguiendo la pista Nivel 17 Yo soy nivel 3 Imaginaros la suerte Que me daría La putada es Que el tema de los niveles Se lo tomo muy en serio En plan Un nivel 14 A un nivel 3 Se los reviento En cuanto ya tienes Un nivel igualado Ya es super sencillo La verdad ganar Ahora vamos a matar Al fucking jabalí ese Hostia Eso no es un jabalí Que tío que es eso Eso no es un jabalí Esto no es un jabalí Esto es un Un caballo O sea que no me quedan flechas Hostia Mira Vino la puñetera manada A defenderlo Hay un puto jabalí dorado Y todo Madre mía Un juego más loco Este Te meto Que te meto Uff Un esquiva Le hice chaval Vamos a acabar Con los esbirros Ahora le toca a ti Uff Te pillé cabrón Aguanta Los puñeteros jabalí Cuidado Hostia Hostia Uff Uff Cuántas manos de vida Este bicho Tío Llamó más Putos jabalís El cabrón La suerte La suerte que me da Es que son favoritos pequeños Como son fáciles de esquivar Normal que la cabrona quisiera Que lo cazara yo Hostia Que me mató Venga ya Hombre Mirad Un mercenario Que vino por mí Está peleando con el jabalí Venga matanos Vamos a dejar que le baje la salud Y después bajo yo Y lo mato El fucking jabalí Se cargó al mercenario Tío Nuevo mercenario Vale Y no le hizo casi nada de daño Tócate las narices Oh Bro No pasa nada Porque ahora Le voy a prender fuego Al arma Ah Tío puta Eh Ahora ya no eres tan duro Jabalí Eh Arde que puto infierno Eh 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 Uff Ya se me quitó Ahora si que te voy a retrasar cabrón Llama a tus jabalices pequeñitos Ven que te voy a dar a tipa el pelo Ahora si que Oh Que vienen todos tío Mejor es lanzar un golpe Y esquivar Oh Hostia serán cabrones Es que me hacen una embestida tío Y no Hacen una animación muy rara Que no la veo No la entiendo Y me están machacando Acima la cámara no es que me ayude mucho Pues sabéis lo que os digo Oh Oh Venga ya hombre Vale Como veis Hay un corte grandísimo Y es que acabo de llegar aquí a la casa de la Pitia Y estaba grabando Y sin querer sobreescribí lo que estaba grabando Así que me lo cargué Pero bueno no pasa nada Había unos cuantos mercenarios fuera Y ya está Me los cargué Así que vamos a dar las respuestas Que es lo que nos interesa Estoy buscando a mi familia Y vaya donde vaya La gente trata de engañarme O de matarme Eres la primera persona que encuentro Que podría darme respuestas Pero si hablo contigo me matará No si yo lo hago antes Si me ayudas No te sucederá nada malo Te lo prometo De acuerdo Pero hazme ya las preguntas Cuanto más tiempo estés aquí Mayor es el riesgo que corremos Vale Pues empecemos ¿Qué es el culto de Cosmos? Son los ojos que ven Pero no son vistos Basta de acertijos Quiero nombres No lo sé Lo juro Se ocultan detrás de máscaras Y sudarios ¿Por qué razón trabajas para ellos? Tengo que hacer Todas esas profecías De los dioses Toda esa gente ¿Te pagan para que les engañes? La mayoría solo quiere saber Sobre el amor o la muerte Y les cuento lo que quieren oír Pero si me preguntan Sobre política o guerra Me pagan Y muy bien Por decirles Lo que el culto quiere que sepan Así que los cabrones Controlan a la sociedad ¿Y cómo sabían que era yo el que sobrevivió? Bueno perdón ¿Cómo sabrían que sobreviví? Tienes la oportunidad de obrar correctamente Dime dónde puedo encontrar al culto Dime dónde se esconden O iremos juntos a buscarlos Hay una antigua cámara Bajo el templo de Apolo Creo que se reúnen allí Pero sin una capa Y una máscara Como las suyas No logran estar Ni dos pasos En su interior ¿Dónde puedo encontrar máscars y capas así? Hay un hombre Que me visita de cuando en cuando Para comprobar que estoy bien haciendo cuenta Ya tengo la casa más grande De toda la jora de Delphus Pero sigue ofreciéndome dracmas Por las molestias Me da escalofríos ¿Cómo se llama? El Penor No ¿Es miembro del culto? No estoy seguro Pero si lo es Seguro que tiene lo que necesitas Envié a el Penor al inframundo Sabía que la máscara que le arrebaté a su cadáver Iba a ser de Tilda Que Apolo te proteja Hostia tío Debería contarle a Heródoto Lo que la Fitia me dijo del culto A lo mejor él sabe algo ¿Quién es a tu boda? Vale pues ahora nada Ahora de momento vamos a dejarlo aquí Y ya continuaremos Voy a intentar matar al jabalí Ese tío Ahora que tengo 14 de nivel Pero bueno Eso lo haré en la siguiente misión Así que nada Vamos a continuar Vamos a continuar